La deportista colombiana y campeona mundial de levantamiento de pesas Lady Solís hace un llamado a los entes gubernamentales para que se pongan la mano en el corazón y ayuden con una vivienda y ofrezcan las garantías necesarias al también deportista Jonathan Rivas. Soy Jonathan Rivas, un campeón, compañero y amigo mío. Bueno, en esta oportunidad, ¿cuál es el sentido de este mensaje? Es que puedan ayudar a este deportista que ha dado tantos logros. Yo pienso que un deportista que da tantos logros merece cosas importantes. Yo creo que le ha dado muchos logros y que buen hombre que le puedan dar su casita, las cosas que él merece, las garantías que un deportista de su nivel merece. Así que, bueno, le mando un saludo muy especial también a Jonathan Rivas y a todas las personas que están con él y trabajando fuertemente. Un saludo. Dios les bendiga.